Pero vamos a ir a ver con Ítalo Con ustedes, ella es Elena Hola chicas Así que listo, tengo muchísima hambre Es hora de almorzar, así que vamos a comer Sí, excelente Ya sé que te parece, mejor me grabo usted Y que digo Te cuento que ya llegamos al restaurante Vamos a pedir punto de la brasa, un arroz y unica cola Y nos trajeron el refresco Te enseño como es nuestro pollo a la brasa Que ya nos lo trajeron Y así De eso Aquí está nuestro pollo a la brasa, que viene con papas También nos trajeron un poco De ensalada Que yo no me la voy a comer ¿Tú sabes comer ensalada? Sí Ok, yo no, la ensalada es de ella Y también nuestro arroz con choclo ¿Sí? Arroz a la olla Arroz cocido a la olla Con choclo y queso, perfecto Sí, esto es para ella porque yo no voy a comer Yo soy madre papa frita, ¿ok? También nos trajeron nuestra Esta es ají ¿no? Ají Y esta es mayonesa Creo que esto se me lo voy a comer yo todo No le voy a dar a ella A pesar de que Sí, yo lo veo poco Y ya digo que bastante Pero no importa Ah mira, aquí está su vaso de refresco Mi amor, para ti Y ahora ¿Qué te parece que usted Divide el pollo? O sirve lo que usted quiere, si quiere comer ¿Usted va a comer todo? Sí No, usted se descuida un minuto que yo me como todo No le dio nada También nos trajeron nuestra jarra de inca cola Gracias Tantos juguetes son para los de pollo Sí Le dije a Tachime que nos trajera otro plato Porque no nos vamos a comerlo Y no nos traen otro plato Y le dije no traen otro plato Por favor Entonces ¿En la realidad si lo come todo usted? Sí O me voy a dar un poquito como para probarlo Ajá Sí, vamos a probarlo ¿Las papas quieren papas? Sí, ¿verdad? ¿O no? Sí ¿Cómo te lo vas a comer todo? Sí, lo debemos comer todo Usted agarra la ensalada, peña la ensalada ¿A mí quiere pollo o no quiere pollo? Sí, ¿verdad? Ah, ok, no Pues acaso hay no hay pollo no quiero No, mentira Es más ¿Como y merece? ¿Por qué? Yo no le puedo decir lo mismo Porque si yo como yo no le dejo ¿Sirve eso como le serviría a usted? Sabón de pollo Ajá, amigo Ya terminamos de servirnos nuestro plato Eso es lo que ella se va a comer Yo creo que es poquito Pero bueno Yo creo que ella es muy poquito Este yo me voy a comer Ya tengo aquí mi plato Vamos a probar nuestro pollo Mmmmm Está bueno el pollo Está riquísimo Muy bueno Nuestro arroz con choclo Está bueno Nuestra papita Vamos a probar un poco el pollo Vamos a probar un poco el pollo Así es La roja de las papas Ah, también Pero aquí es lo que te voy a dejar ya Y también le voy a probar un poco de mayonesa Esto es como tartara mayonesa Esto es ahí te dejo poquito Suají Mjhmm Mucho mejor Está picante Aquí está picante Pero no está fuerte Está regular choclo Está picante Sí pica, está riquísimo. Almorzando, como sea, en que. Como esto es un almuerzo entre colegas, vamos a filosofar un poco sobre la vida. A ver, ¿qué le da sentido a tu vida? ¿O qué le da sentido a la vida? Bueno, para mí, familia, Dios, Dios, Dios. Para mí no. Para mí lo que le da sentido a la vida es la muerte. Porque saber de que tus días se van a acabar y de que no es un día más, sino un día menos. Porque lo único seguro que hay es la muerte. Entonces, eso le da mucho sentido porque cada vez nos quedan menos días, menos días, menos días. Y a la final todos nos vamos a morir. Pero es divertido que eso le dé sentido a la vida. Saber de que te vas a morir. Pero no sabemos cuándo. Quizás entre cinco minutos, quizás entre diez años, quizás dentro de estadísticamente ya unos... Bueno, miren, ahí va una ambulancia con alguien. Quizás a esa persona le quedan cinco minutos. Quizás a nosotros unos diez. No, mentira. Mejor más. También, también. ¿Qué creyeron? ¿Quién es que el primer abrazo le ha sentido a mi vida? Pues no. También puede ser. Pero no. Ya terminamos de comer. La comida estuvo muy rica. Y ya estamos full. Pensé que era poca comida, pero no, no era poca comida. Pebaso de comida. Ahora llegó la hora de pagar. Así que yo voy a pagar. Voy a pagar con mi terecha. Yo voy a pagar. ¿Usted voy? Sí. Si la cosa es así, ok, bueno, ya que insiste. Yo avise a la muchacha de traer la cuenta. Eso es lo bueno de salir con amigas peruanas que ya pagan la cuenta. Me encanta. Vamos a salir bastante, así que la van a ver en el canal por más tiempo. Ay, gracias. ¿Quieres la cuenta? Sí, por favor. ¿Por esta cantidad? ¿Por? ¿Qué te traigas? ¿Para esta? Ay, está linda ella. Ella.